Hace poco hice este meme, estar en contra del sexo, defensores del progreso y mi tatarabuela, los progres al mismo nivel. Y hoy efectivamente me lo confirman. Ana Prats, una famosa feminista, terf, radical y lesbianismo político y todo eso, dice La misma tienda que te vende el succionador de c*** y paga a feministas con seguidores as en redes para hacerse un lavado de cara, te vende el BDSM en otra sección de su tienda. Se ve que el BDSM es patriarcal y está mal y feminismo es misionero y punto. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Coto de Caza Prore, porque a la chorra de las prores las cazamos al vuelo y vamos a hablar de esta chica que, bueno, ha hecho un hilo explicando por qué el feminismo es contrario al BDSM. O sea, si eres feminista no te lo puedes pasar bien, o sea, bueno, tú lo puedes pasar bien quemando cosas. Eso está muy bien, eso es muy pacífico, muy sano. Bueno, pero luego disfrutar de tu pareja y tal, o contigo mismo, no, 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 ahí hay un manual de lo que puedes hacer, de lo que no, y se siente, no, no se puede. Vamos a ver lo que nos cuenta. Quien colabora con este tipo de empresas se está lucrando con dinero proveniente de la cultura de la violación, del sadomasoquismo y de la apografía. Por eso lo de feministas entrecomillado. Bueno, sí, si eres feminista tampoco te puede ir al sado, no puede irte, pues, el cine de caricia, no, no, no puedes hacer nada. Y si te gustan ciertos azotes, pues entonces ya es violón. Nada, es que puritanismo puro. Y aquí pone ciertos ejemplos de, mira, mira, succionadores, pero, ¡eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Te están vendiendo al diablo? Es demonio, que es espíritu. De verdad, parece una monja esta mujer. Látigos, palas para golpear, mordazas, pero son feministas porque también venden Satisfyer y pagan a mujeres influencers para el pinkwashing. Sí, por lo visto, si eres feminista, pues no te puede gustar una mordaza, no te puede gustar, o sea, si eres feminista y te gustan los azotes o te gustan, pues, látigos o así, tienes que ser una resentida, ¿vale? Tienes que, pues, controlar tus impulsos y nada, nada, oye, pureza y nada, nada. ¡Es la erotización del fascismo! Sí, 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 los azotes son fachas. Sí, es facha, facha. Todo el mundo sabe que el fascismo consiste en libertad sexual y los hippies eran muy fachas. Sí, sí, sí. Algo de lo que habla magistralmente Sheila Jeffries en su último capítulo de La herejía lesbiana. A las que os lucráis con esto, ¿no se os remueve sabiendo que recibís dinero proveniente de esto? ¿Eh? Cosas de esposas y cosas, cosas, mal, mal, cuerdas, o sea, una cuerda, como... No, esposas, no, ganáis dinero con el placer de la gente, satisfaciendo las necesidades de las personas. Eso es el mercado, amigo. O sea, haciendo que la gente se lo pase bien. Esto está fatal. Por cierto, entra en mi Telegram, importante, Telegram, y ahí te avisaré de cuando haga directo en Twitch las cosas importantes. Entra en mi Telegram, el link lo tienes abajo. Pero ojo, que en diciembre del 81, en el New York Times, tres feministas francesas que dijeron que querían atacar al sex shop con bombas de gasolina recibieron sentencias de prisión suspendidas 18 meses. O sea, como había puritanas antes que tú, pues está todo esto bien. Protesta y pintadas por parte de feminista ante la apertura de un sex shop en Oxford, 1981. ¿Puritanismo? Es que todo esto es puritanismo, de verdad. Progres, sí, progres, muy progre. Básicamente, viendo lo desconocido. Como a ella no le gusta hacer este tipo de cosas, nadie lo puede hacer. Imponerse sobre la vida de los demás y quemarlo todo. Más imágenes de esta protesta. O sea, pues sí, que no entiendo el consentimiento de esta persona, ¿vale? En el NoPort, pues las personas lo aceptan voluntariamente y lo hacen ahí, pues... Y sin más, lo graban. Y ganan dinero con ello. Bueno, pues no entiendo el consentimiento, pero... Es... ¿De quién a quién? De la mujer al hombre y del hombre a la mujer, supongo, ¿no? Es bidireccional, porque ambos están ahí cobrando. Pero no, seguramente esta feminista entenderá que es el hombre... O sea, el hombre sabe a la mujer. Aunque haya brecha de género en favor de la mujer y tal, y sea la privilegiada la mujer en todo esto, es el hombre el que... Sí. Porque, por supuesto, esto va retuiteándolo a esta chica, el BDSM es... ...contra las mujeres. Que es... Solamente la mujer es sumisa, por lo visto. No le cabe en la cabeza que la mujer tenga el rol de dominante y le guste esto. O le guste ser sumisa. Que decida voluntariamente. O sea, puede ser que sea violencia, sí, pero si es consentida, no pasa nada, porque le gusta. Pero no, si eres feminista, no puedes explayarte con eso. No, 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 no. Represión, represión, represión. Algo que una chica le dice... Pues yo me alegro de señoras que peguen a señores. Que empoderante hacerles lo que ellos nos hacen y superfeminista darles a ellos lo que les pone. ¡Ojito! ¡Ojito, eh! O sea, es feminista, es decir, quiere vengarse... Bueno, es que ya he mostrado algunas veces esto de esta mujer, ¿no? Que hay que convencer... Bueno, bueno, bueno. No entremos en quién es Ana Prats, porque esto ya sería... Pero bueno, no es empoderante hacerles lo que ellos nos hacen. Es decir, si ellos dan placer, pues darles placer no es empoderante, eso está muy mal. Y darles lo que a ellos les gusta. O sea, si un hombre somete a una mujer voluntariamente porque les gusta y tal, está mal. Porque eso... Está mal. Pero si es la mujer al hombre, está mal porque sería darles lo que a ellos les gusta. Aunque si el hombre se lo hace a la mujer, es darle lo que a ella le gusta. Ella supongo que es un mirada que a ninguna mujer le gustaría jamás eso. Y que lo hacen, pues mira, porque... Bueno, se dejan hacer, ¿no? Para tener satisfecho al hombre. No le cabe en la cabeza que le pueda gustar eso a una mujer. O a un hombre. ¿No crees que es un tanto misógino no poder entender que una mujer le pueda poner a adoptar un rol dominante? Si bien es cierto que socializamos para adoptar mayoritariamente el papel sumiso, ¿acaso una es menos mujer por salirse de ello y menos feminista siendo libre en la cama? ¡Claro que puede adoptarlo! Lo que digo es que imitar al opresor en sus roles de dominación y sumisión, ambos, es misoginia, es patriarcado. Pero no puede ser que simplemente te guste. No puede ser que simplemente estés disfrutando porque se tiene que policizar absolutamente todo. No, es que esto no repercute en nada malo en la sociedad. O sea, si hacéis eso, luego ese tío no va a decir, ¡Ah, esto se puede! Voy a esposar a la vecina y darle con un lado. No va a ocurrir, lo siento, pero no. No, pero es que entonces, claro, se asocia el rol de dominante sumisa y entonces eso se extrapola luego en la relación porque va calando. Así que solamente misionero. No, ni eso porque encima estará uno encima y el otro debajo. No, del lado, lateralmente. Es la única manera feminista posible. En igualdad de condiciones y... No vais a disfrutar, ¿eh? Como seáis feministas. Y aliades. ¿De verdad os interesa esto? ¿De verdad estas actitudes os molan? Cierto, pero acaso no es tristemente esa naturaleza del sistema en el que vivimos preferirías que las mujeres reprimieran sus deseos aún siendo conscientes de sus orígenes patriarcales. Tal y como se nos ha hecho hacer históricamente. Prefiero cambiar el sistema. No responde la pregunta. Es decir, mientras no cambies el sistema... Represión. Feminismo es represión, claro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué haces perpetuando ideas patriarcales? Ojo, repito, yo no estoy negando los orígenes patriarcales del BDSM. Yo sí. O sea, cada uno, cada lo que quiera. Es que es absurdo. Sino señalando la actitud que insinúas a exigir a las mujeres hacia su libertad. También tu asunción de que toda relación es hetero. Sí, soy lesbiana, dice. Es el BDSM el que es hetero. Lo practique quien lo practique. Además de ser racista, por cierto. Esto es muy loco. El BDSM es hetero aunque lo hagan dos mujeres, aunque lo hagan dos hombres. Y es racista aunque lo hagan dos blancos, aunque lo hagan dos negros. Fobia, fobia a las caricias, fobia a la libertad, fobia a las relaciones humanas. Guau. Sí, y yo una sirena. ¿Cómo puede ser que una lesbiana asuma que toda relación es hetero? No pasa nada por cagarla. ¿Cómo puede una relación entre dos mujeres o dos hombres ser hetero? Tú te lees. Puedes justificar lo de qué racista. Pero, ojito, yo no he asumido eso. Simplemente te he dicho que el BDSM es una práctica hetero. La practique quien la practique. ¿Pero por qué? Una imitación de los roles de la heterosexualidad. ¿Por qué? Solamente entre mujeres no hay una que sea más dominante que otra. Eso, claro. Si una mujer es más dominante y tal, es que lo ha aprendido de un hombre. O si una mujer es más sumisa, pues que lo ha aprendido de cómo tiene que comportar uno. No tiene sentido ninguno. Y de los roles de la opresión, roles amo-esclavo, escriben sobre ello Audrey Lode. O sea, si amo-esclavo significa, aunque la palabra esclavo venga de eslavo, y los eslavos, pues el color que tienen no sea muy oscuro. Sí. Es que esto es la mentalidad, esta la leyenda negra, de que solamente ha habido esclavos o blancos esclavizando a negros. Se piensan que es lo único que pasa en toda la historia. Cuando ha sido, pues, todo, de todo. Es que incluso de unos, o sea, blancos con blancos, negros con negros, o sea, siempre ha sido absolutamente todas las permutaciones posibles. Aquí una persona le dice, ya ni coger en paz se puede. Se entiende que la pareja puede usar esto y tranquilamente ser feministas o vivir como iguales si son heteros. Dejen coger a la gente como quiera. Y le comenta, qué malas las feministas que hicieron análisis estructurales del sistema patriarcal y quisieron abolir los roles de dominación y sumisión patriarcales. El feminismo es una práctica política, no una etiqueta. Entonces, si a feministas les gusta practicar eso, no. Quedan prohibidos. O sea, quieren abolir unos roles, pero para imponer un rol determinado, muy concreto, y que no te salgas de ahí. O sea, si eres feminista tienes que tener este rol asignado al nacer y punto. No puedes tomar decisiones. Entra en Twitter, soy sumisa y feminista, sale de Twitter. No puedes, eh. Si te gusta que te den todo lo duro, así a saco, pues no puedes ser feminista. Aunque te lo dé una mujer. No es ningún misterio de dónde procede la práctica ese sadomaso. De la historia de nuestra misma opresión. O sea, que se piensan que por la opresión machista, patriarcal, pues han conseguido que a las mujeres les guste ser sumisas porque han hecho que les guste su opresión. Aunque luego haya que sean dominantas. Pero bueno. Entonces eso, ¿cómo lo explicarán? No sé. Todo esto lo va retuiteando pues esta chiquilla, ¿no? Sadomasoquismo SM, el culto erótico del fascismo, la herejía lesbiana de ese... Madre mía. Las consecuencias de la política SM son demasiado alarmantes para ignorarlas. No solo la política feminista, sino toda política antirresta, antifascista, anticapitalista parten de la idea de que las personas oprimidas no persiguen, necesitan o desean su opresión. Es capitalismo el BDSM. Pues bueno, vale, sí. Pues sé capitalista. Defiende el capitalismo si quieres BDSM. Pues si no te lo van a prohibir. Te van a dejar, sí. Tú sabrás. O progre o disfrutar de la vida. No se pueden tener las dos cosas. Chica tal es de los canales que más informa de la secta. O sea, ya va siendo hora de que muchas dejen de ser vistas como el diablo y dejan a los demás vivir sus textos libremente. Y dice, te faltó añadir masculina después de sexualidad. La sexualidad de las mujeres es una cosa muy distinta a las fantasías masculinistas de dominación y sumisión que no te guste a ti, Ana, de verdad. Es que esto es lo típico de, no, no, aquí todo el mundo entero. Si me sale un hijo, mal. O sea, aquí se tiene que ser de esta... Esta tiene que ser la orientación. Y punto. Esta es la actitud, exactamente. No, no, a ella le gusta esto, esto y esto. Entonces a nadie le puede gustar porque a ella no le gusta. Pues todos iguales. Aquí, nada, no, hay que tener lo normal. Hay que ser normal en la vida. Pues tiene esta misma actitud. O quizás sí que le gusta. Lo que pasa es que se reprime porque es más chula que nadie. Si algo nos ha atraído el feminismo es la confianza para disfrutar de nuestra sexualidad de forma placentera, consentida y libre. Lástima que algunas lo estropeen. Esto es opresión, invitarlas a decirnos donde lo llaman. El feminismo no tiene nada que ver con las mordazas, látigos o BDSM. El feminismo tiene que ver con la creación y recuperación de una sexualidad de mujeres. Clitórica, solo clitórica. O sea, a las mujeres solamente les puede gustar el clitórico. Nada. Nada. O sea, otra cosa sería perversión y machismo. Bueno, con la concepción de que lo personal es político. También sucede en las relaciones afectivas estas. ¿Quién no querría ser feminista con todo esto? De verdad, es maravilloso. De verdad. Cada vez son más de chiste. Me encanta. Es divertido. Es una pasada. Indagar cada vez más y buscar ahí a ver qué le dice más gorda es fantástico. Si quieres disfrutar, sea antiprogre. Eso está clarísimo. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colaborar en Patreon, colaborar en Paypal. Porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. Eso si no, dale me gusta, comparte. A ver esto con quien conozcas. Un saludo. Y nos vemos. Y ahora, por supuesto, puedes suscribirte aquí. No estaréis mal. Si quieres hacerse muy bonito de ti. O si no, pero más vídeos de aquí desde comenzar algún el logo. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. Vaya, vaya femimonjas. Es femimongismo absoluto. ¿Qué les pasa? Por favor, que disfruten un poco.